Sí, fue un proyecto presentado por el bloque de Cambiemos, donde repudiamos, fue aprobado por unanimidad, los dichos de Fernando Esteche, donde llama prácticamente a voltear al gobierno del presidente Mauricio Macri, nada más y nada menos. Entonces, esos dichos fueron repudiados por la unanimidad de los concejales, cosa que vemos con agrado que se hayan votado en consecuencia. Porque resulta muy llamativo, porque esas declaraciones fueron hechas en un acto donde además de estar dirigente de Quebracho, estaba el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y estaba también el ex vicegobernador, Gabriel Mariotto. O sea que la gravedad de esos dichos son importantes. Exactamente. Así que sí, ese fue uno de los proyectos que se presentó. El otro que presentamos, que fue también sobre tabla, porque se sucedió muy rápido y quisimos que desde el Consejo se emitiera una opinión, es un proyecto que se presentó la semana pasada en el municipio para demoler una casona muy emblemática para la ciudad de Luján, para desarrollar un proyecto inmobiliario. Nos parece que hay cosas que por lo menos hay que debatirlas y justamente hay otro proyecto presentado por el mismo propietario que compró esa propiedad para preservarla. Entonces, por un lado la quieren preservar y por otro, a último momento presentan para demoler. Se trata nada más y nada menos que de la casona que perteneció a una de las integrantes de la familia Barnech, ubicada en la calle Humberto, a mitad de cuadra, entre La Valle y San Martín. Una casa muy emblemática, se han perdido muchas de esas casas en Luján. Hay mucha gente preocupada por estas demoliciones de casas que nosotros acompañamos. Hay un código de preservación que hay que utilizar y que hay que custodiar ese valor patrimonial que tenemos, el valor simbólico. Hay algunas, hay que determinar qué grado de protección. Es una casa muy bella, muy linda, pero la funcionalidad de la casa sabemos que no está preservada porque ha tenido modificaciones, pero bueno, hay que preservar alguna parte, habrá que determinar qué grado de intervención. Y todo eso está reglamentado por una ordenanza, que es la ordenanza que establece el código de preservación, para lo cual ya estaba en conformación una comisión especial para analizarla, y resulta muy sospechoso que la semana pasada, a mitad de la semana, se presente un proyecto para demorarla. Así que ahí se aprobó una comunicación para remitirle al Departamento Ejecutivo para que establezca por lo menos la suspensión de esta aprobación de demolición y que se estudie la conformación de la comisión especial que tenga que evaluar qué grado de intervención puede hacerse en esa propiedad. Lo que mejor tiene es el aspecto de implantación en el terreno, el jardín, la reja y la fachada, digamos, adentro tienen modificaciones muy importantes que por ahí no son de valor histórico. Pero sí, precisamente lo que habla la ordenanza del código de preservación patrimonial, habla de los grados de intervención y lo que es lo que se preserva. No siempre se preserva la totalidad de la casa. Hay muchas propiedades que han preservado la fachada y adentro tienen modificaciones de uso, donde se permite, por ejemplo, modificar el uso en cuanto a hacer viviendas multifamiliares, pero preservando un aspecto de la casa. Entonces, algunos de los criterios de todos los que tienen una propiedad se pueden preservar algunos y modificar otros. Y permite esta ordenanza los premios que se le puedan otorgar, como cambiar, por ejemplo, el plano límite, que es la altura máxima, los números de plantas y demás. Se estaba trabajando con un expediente del año 2015 sobre eso. Y ahora aparece esta demolición, así que eso es lo que quisimos frenar. Nos parece importante. Sabemos que hay mucha gente inquieta con este tema, porque se viene hablando hace mucho tiempo, porque atrás de esto hay un proyecto inmobiliario, hay una inmobiliaria que la compró. Entonces, creemos que los mismos formadores de precios no pueden hoy venir a poner las condiciones sobre las que valen las propiedades. Ellos generan el valor de la propiedad y después dicen, esa propiedad vale mucho y yo no puedo preservar eso porque no me da el valor para dividirlo en tantas unidades de vivienda. Bueno, no. Ellos generan el valor y ellos son los responsables de lo que quieren hacer ahí, siempre y cuando sepan, y ellos lo sabían, que esta propiedad tiene valor patrimonial y debe ser preservada. Y eso es lo que pretendemos del Ejecutivo, que se implementen los mecanismos para hacerlo. Y hay otras más que están también en esas condiciones, exactamente. Hay muchas propiedades que están en venta y que corren riesgo de ser demolidas. Siempre es obligatorio presentar el permiso de demolición. Así que en esa es la instancia donde hay que trabajar.